Es Navidad y en la Casa de Kitty nos encontrarás en Calle Antíoco, la de siempre, o en la nueva Casa de Kitty en Hadoo. ¡Patronus! ¡Acierta con los detalles y regalos con nuestra amplia selección de artículos de LOL, Slime, Bels, Unicorno, Pin y Pon, Graves Interactivo! Sin olvidar las líneas de Fortnite, Harry Potter, Toy Story 4, Frozen 2 o Aladdin. Además, este año ampliamos a las líneas de adolescente, adultos y bebés. La Navidad está en la Casa de Kitty. Y la Casa de Kitty, Hadoo. ¡Os esperamos! Bajo el lema Somos Diversidad, el Instituto Avila ha organizado la segunda edición del Taller de Sensibilización sobre la Diversidad Funcional. Está organizado por las alumnas del segundo curso del Ciclo de Atención a las Personas en Situación de Dependencia y dirigido a alumnos de cuarto de la ESO. El objetivo, ponerse en el lugar de las personas que padecen algún tipo de discapacidad o dependencia. Muchos de ellos, hasta que no lo hacen, no se dan cuenta de, en realidad, cómo se pueden sentir estas personas, ¿no? Y, sobre todo, el simulador, la silla de ruedas, ¿no? La sensación de estar donde están ellos, pues, muchos de ellos recapacitan o piensan, oye, es verdad, fíjate, se sienten así. Con esta actividad, el Instituto Avila se suma a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tuvo lugar a principios de este mes. En este taller, lo que se va a llevar a cabo es un circuito de la discapacidad visual. Mis dos compañeras van a... Una va a ser, supuestamente, la persona que es ciega, mientras que la otra va a ser su guía. Y así para que nuestros alumnos de la vila puedan sentirse, entre comillas, en el lugar de las personas ciegas. Al principio, miedo, porque no sabes a lo que te estás enfrentando, pero bueno, y tienes que confiar en la otra persona mucho. Pero bueno, luego, cuando te acostumbras, pues, vas confiando en que la otra persona te lleve bien. Aquí vamos a llevar a cabo una muestra de cómo las personas que van en sillas de ruedas, las que tienen discapacidad motora, cómo se sienten. Van a probar con este alumno para ver cómo siente este alumno cuando la persona está... Se siente y suficiente de poder andar o realizar sus actividades diarias. Entonces, lo que va a intentar él es llevar a cabo este discurrito. Vamos a imaginar que su día a día en la calle y los diferentes obstáculos que se puede encontrar esta persona. Nosotros normalmente no lo vemos hasta que no nos pongamos en su situación. Por lo tanto, lo que intentamos hacer con estos circuitos es que estas personas puedan entender a las personas a las que están en sillas de ruedas. Ha sido muy duro, la verdad, y espero que las personas que tengan esta discapacidad, porque le quiten las barreras arquitectónicas y que, por ejemplo, a mí, que gracias a Dios todavía no me ha pasado nada de esto y lo he probado hoy y ha sido muy duro. Los sentidos también tienen su espacio en esta particular quincana, en la que los alumnos se ponen en la piel de otras personas. Vamos a intentar trabajar los sentidos, ya que las personas con discapacidad o las personas mayores lo primero que pierden son los sentidos. Entonces, lo que vamos a intentar, lo más importante que hay que trabajar con esas personas, con este colectivo, es trabajar los sentidos y lo que vamos a hacer es llevarlo a cabo con los alumnos. Y como colofón a este recorrido, los alumnos también se han sentido al igual que una persona mayor. Es un simulador de la vejez. Las personas, los alumnos que los van a probar, pues van a ponerse un simulador en el que van a sentir, se van a sentir en la piel de las personas mayores, van a sentir tanto dificultad auditiva, como visual, como motora. Y nada, las principales dolencias de las personas mayores son dolores articulares, auditivas, pérdida de la visión. Una actividad con la que los estudiantes del Instituto Avila han estado más cerca de la discapacidad y de la dependencia.